¿Qué es Camilo Valdivieso? Eres Camilo Valdivieso. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Algunos dicen que usted es un contactado. Para aquellos que no tienen la menor idea, ¿qué te quiso tratar? Bueno, yo afirmo pertenecer al grupo contacto, a la vez de investigar lo que es el contacto extraterrestre. La idea de poder crear una base material, una base sólida referente a la información y a las experiencias que se están viviendo dentro del proceso de contacto. La idea es tener una visión objetiva bajo un prisma de sentido común de lo que es el contacto. Y la idea de investigar el contacto es un poco crearle esta gran base sólida, esta base fuerte, para poder entregar esa información más materialmente de lo que generalmente se entrega. ¿Un contactado es aquel que vivió la experiencia como tal? Un contactado es aquel que vive una experiencia en la cual seres procedentes, en este caso pueden ser extraterrestres, se comunican con este ser. Aquellas personas que intentan el contacto vendrían a ser contactistas, pero el contactado es aquel que vive el contacto porque son estos seres los que se contactan con él. Entonces, para poder llegar a comprender, digamos, que alguien se contactó con usted. Sí, de alguna manera, como he vivido una etapa de proceso de contacto, al igual que mucha gente, he vivido experiencias de contacto. Así es, a la vez de la investigación que es complemento a todo esto. ¿Podemos escuchar algunas experiencias? Bueno, o sea, nosotros hemos hecho bastantes expediciones intentando conectar lugares en los cuales existe vida intraterrena. Nosotros sabemos de que hace miles de años, aquí en la Tierra, hay una gran civilización que cohabita con nosotros, bajo la corteza terrestre. Serían seres que viven dentro de un gran gobierno interno positivo, es decir, grandes galerías subterráneas van conectando todos los continentes del planeta. Esto está científicamente comprobado. Y esta gran civilización que se ha gestado son algunos remanentes de algunos seres atlantes, esta gran civilización extinguida y ya perdida, y también otros seres que son grandes maestros del conocimiento que viven dentro de estas galerías subterráneas. Usted dice científicamente demostrado. ¿Por quién? Por fotos satelitales, en este caso la NASA, ha sacado fotos de la corteza terrestre en la cual se identifican grandes pasadizos subterráneos y que no solamente van conectando lugares de Asia, sino que aquí mismo en América hay grandes pasadizos que están conectando a varios países, en este caso. ¿La NASA? La misma NASA, por supuesto. ¿Y por qué no lo ha demostrado o no lo ha revelado? Por el simple hecho de que temas como este, oficializarlos de esa manera, da como pie al hecho de que mucha gente, muchos investigadores y gente que está asiduado al tema puede tomarse un poco de esa investigación o de esa oficialización de estos grandes organismos de seguridad para de alguna manera darle más base a lo que están diciendo o están afirmando. Y la NASA en sí, como es miembro, parte de un organismo de gran potencia como Estados Unidos, no le conviene que esta información se difunda abiertamente. ¿Puedo preguntarle cómo usted accedió a ese material? Esa información son muchas veces fotos que se han filtrado a través de grandes investigadores que han podido sacarlas a la luz y grandes, incluso hasta podemos ver en ciertos accesos que muchas veces ha tenido a través de canales importantes en los cuales NASA estaba conectado o incluso fotografías que han circulado por internet en las cuales se ha podido verificar que eso es real. O sea, mucho de filtración de esta información. ¿Cuáles son los mensajes que usted ha recibido? Directamente el mensaje de estos seres, ellos nos dicen de que los seres interterráneos específicamente, de que estos seres son una especie de guardianes. Ellos son guardianes de un gran conocimiento que está siendo guardado específicamente en estos retiros internos. Nos hablan de que este gran conocimiento, esta gran información, tiene referencia a la historia de la humanidad, a la verdadera historia de nuestra humanidad, e incluso su incidencia en lo que nosotros denominamos el universo local. Es decir, que sin que no se centra el universo, nuestro planeta, el proceso, el proyecto que se ha gestado aquí del planeta es muy importante, muy trascendental, no solamente para nosotros sino para muchos planetas, muchas civilizaciones que están expectantes al cambio que se está generando aquí en la Tierra. Entonces, de alguna manera... ¿Qué cambio se está generando? El planeta tiene un rol específico, es decir, nuestro planeta es una especie de experimento, podríamos decir, en el cual se ha comenzado a experimentar, para que la redundancia, con una vida distinta. Muchas de las civilizaciones, según nos dicen, que se gestaron en el cosmos, fueron creadas o educadas con sistemas muy lineales, en los cuales se les entregaba mucha información, se les daba todo hecho. En cambio, aquí en la Tierra se ha dado una especie como universidad de la vida, en la cual cada ser humano, o cada civilización, o cada proyecto que se ha gestado aquí, ha sido un poco entregada a su suerte. Y nosotros, los seres humanos, hemos sabido poder sobrevivir a través de eso. Y eso ha atrevido consigo que nosotros, los seres humanos, podamos ser seres que en algún momento podamos incluso ayudar o enseñar a estos seres que hoy en día vienen a darnos mensajes o a enseñarnos. ¿Es el mismo mensaje extraterrestre que el interterrestre? Bueno, en esencia, los extraterrestres y los interterrestres serían parte de un mismo todo. No hablamos de un dios, de una gran hermandad blanca, ¿no? Cósmica. Una gran hermandad blanca. Una gran hermandad blanca cósmica, vamos a hablar, ¿no? ¿Y eso qué es? O sea, pensemos de que el cosmos, o dios, o las grandes jerarquías, en este caso, que están trabajando por proyectos aquí en la Tierra, cumplen experiencias o coordinan grandes experiencias. En este caso, los extraterrestres cumplen un rol determinado, y los intraterrestres otro rol. Pero al fin y al cabo, todos trabajan, en este caso, por el mismo jefe. No, en este caso sería dios. Pongámoslo de esa manera. Y en este caso, los intraterrestres, el contacto con ellos es mucho más complejo. Es un contacto mucho más profundo, mucho más simbólico, mucho más mítico incluso. Aunque eso no deja de ser físico, o sea... ¿Cuántas de dios experiencia? Gracias a dios he tenido la oportunidad de estar a 20 metros de un ser, físicamente. ¿20 metros? Exacto, de un ser intraterreno. Y físicamente, con un ser extraterrestre muy cercano. ¿Puede compartir la experiencia? Bueno, o sea, la última experiencia que viví fue en el desierto de Chilca, en Perú, en el cual... ¿Dónde queda? Esto queda a 70 kilómetros de Lima. ¿Los vio solo? ¿Los vio con grupo? Con una persona, con otro investigador, Ricardo González, un investigador también, que está viajando constantemente a dar conferencias. Nosotros dos tuvimos la oportunidad. O sea, digo que bien, porque lo vimos dos personas bastante objetivas, bastante analíticas dentro del tema, y pudimos vivenciar y estar muy cerca de un ser. El hecho fue que nosotros sentíamos acceder a cierto lugar del desierto, y cuando nosotros accedimos a ese lugar, vimos que el lugar estaba como condicionado. Era un lugar bastante, o sea, bastante diferente, como varios metros nosotros lo habíamos pasado. O sea, el desierto estaba, el cielo estaba despejado, pasamos detrás de las colinas, y detrás de las colinas el suelo como que se iluminaba, o sea, algo extraño. ¿Una hora determinada del día? Esto fue como a las ocho y media de la noche, una cosa así. O sea, no estaba oscuro total, o sea, la noche todavía no caí totalmente. Entonces vimos, a la falta de las colinas, una especie de luz, una especie de media luna, como una especie de puerto dimensional, lo que nosotros llamamos Cendra, el grupo de contacto a cual yo pertenezco. Y accedimos a ese lugar, y a mí, personalmente, se acercó a mí un ser que medía cerca de tres metros de altura. Según él, su nombre era Antarel, y este ser, de alguna manera, se había contactado con nosotros para darnos ciertas pautas necesarias para lo que nosotros estamos viviendo dentro del proceso de contacto, dentro de la experiencia de contacto, de muchos viajes que tenemos que hacer. ¿Y en qué se manifestaba? ¿En qué lenguaje? No, fue telepático, todo fue telepático. Todo fue telepático. No abría la boca en ningún momento, incluso su... O sea, no tenía expresión tampoco, estaba como muy seco, muy serio, pero permitía bastante tranquilidad. ¿Y morfológicamente cómo era? O sea, era muy alto, con un cuerpo muy atlético, tenía la cara bastante largada, el pelo un poco más largo, o sea, era un humanoide totalmente. ¿Tapa desnudo, vestido? No, no, vestido con un buzo, era un buzo, pero que no le pegaba totalmente al cuerpo, era más bien suelto, un gran cinturón, me acuerdo, lo que yo vi en ese momento, y estaba físicamente ahí, o sea, él no brillaba, no tenía un brillo, sino que estaba físicamente... ¿Tenía el sexo? Bueno, supongo que es hombre, si es Antarell, según el sexo masculino, no me fijé más allá. ¿Y telepáticamente qué significa? ¿Que en silencio nosotros podemos interpretar y decodificar un mensaje? Se supone que, bueno, científicamente se supone que la telepatía sería decodificar ideas, en este caso impulsos, que en este caso señales que una mente a otra envía. ¿Y hubo diálogo o simplemente un mensaje? Sí, fue un diálogo. Tú escuchas como si estuviera hablando, como yo te estoy hablando en tu momento, pero lo escuchas, pero no ves que la persona mueve la boca, o sea, y te das cuenta que en este caso está hablando tras la mente, pero es una voz. ¿Había algún elemento electrónico? No, yo no vi ningún elemento electrónico. Nos está tal como estamos nosotros. ¿Eso fue entonces en Perú? Hace muy poco tiempo. Esto fue en diciembre del año pasado, 99, el 30 de diciembre del marino. ¿Y cómo sobrevivió esa experiencia? Pues una experiencia... De alguna manera fue fuerte, sí, pero... Extremadamente fuerte. Claro, pero el vivir o el pertenecer a un grupo de este tipo, te da la posibilidad de, de alguna manera, tratar de prepararte para una posibilidad de un contacto. ¿Cómo se llama el grupo que usted pertenece? No, no, el grupo ya no tiene un nombre específico, o sea, en algún momento tuvo su organización legal, ya no existe, y hoy en día el grupo, el contacto continúa y los grupos siguen trabajando en forma bastante individual, o sea, ya no tiene un nombre específico. ¿Dijo de dónde venía? Según él, él viene del planeta Apu, que es el sistema esterar de Alpha Centauri, y él pertenece a lo que sería una gran confederación que existe aquí en la galaxia, esta galaxia llamada Crenas Signus o Vía Láctea, como la llamamos, y que esta gran galaxia, o sea, esta gran confederación, habrá una cantidad de civilizaciones que están en posición de ayudarnos, y sobre todo aquí en la Tierra, últimamente. ¿Y cómo eligen a quién van a contactar? ¿Por qué eligen a usted, por ejemplo? Mira, o sea, no hay elegidos, o sea, no eligen a personas especiales, ni que sean de vibraciones muy altas, no. Lo que ellos hacen es llegar a personas con las cuales saben pueden acceder a un público masivo, a más gente, es decir, gente que se compromete, gente que asume el contacto. Es decir, por ejemplo, usted está aquí justamente para poder difundir este mensaje. O sea, yo soy investigador y yo difundo el contacto, doy conferencias en varias partes porque he asumido la experiencia de contacto. ¿Cuál es la diferencia entre los seres interterrenos y extraterrestres, esencialmente? Más de ser hermanos de esa hermandad blanca, usted... No, no, o sea, la diferencia en este caso que existen es que los seres intraterrestres de alguna manera son maestros, grandes maestros antiguos, como te decía, muchos remanentes, atlantes que existen aquí. Y los extraterrestres de alguna manera son seres procedentes de civilizaciones superiores externas al planeta. En este caso los intraterrenos, estos seres viven bajo la corteza y son seres bastante más ilusionados, incluso te podría decir hasta más místicos, más espirituales. O sea, son seres que tienen un rol diferente para con nosotros. ¿Y qué hacen? Bueno, nosotros los que vivimos todos los días en este planeta Tierra, tenemos una organización de vida. ¿Ellos cómo viven? Ellos viven, ¿cómo te podría decir? Tienen grandes comunidades, hay muchas grandes culturas que han emigrado hacia el subsuelo, grandes culturas como la misma Inca, Maya, Azteca, Anasazi, grandes culturas. Entonces ellos conviven con estas grandes culturas. Ellos, de alguna manera, tienen ciertos conclaves, o sea, grandes reuniones conclaves en las cuales estos seres se reúnen para dirimir de alguna manera, coordinar parte de los procesos de las experiencias que están gestando en pos de un desarrollo de nuestra humanidad, o sea, en pos del bien de la humanidad. O sea, el estilo de vida que ellos tienen directamente en cuanto a su forma de vida diaria, yo no lo conozco aún, o sea, no he estado con ellos, pero sí son seres que tienen, son muy parecidos a nosotros en muchos sentidos, o sea, son también físicos. Él es Camilo Valdivieso, ya venimos. Él es Camilo Valdivieso, me está contando sus experiencias como contactado, y por ahí estaba leyendo algunos apuntes donde también se repiten experiencias en agosto del 99, en enero del 97, en mayo del 98. ¿Cuánto mensaje? O sea, todo lo que tú estás leyendo y las experiencias de las que hablas son grandes expediciones que hemos hecho. ¿Y en el caso qué? Expediciones de investigación y de intentar conectar con los retiros o con las entradas hacia este mundo interterreno. Te decía que los lugares de ingresos son lugares de muy difícil acceso, en los cuales no cualquier persona ha ingresado. ¿Y no que topográficamente es muy difícil? Sí, muy difícil, por supuesto. Incluso, recordemos que existen grandes leyendas, grandes mitos, incluso aquí en América, en este caso del Paititi o el Dorado, la ciudad de oro de los incas, en la cual, en este caso, en el año 1533, los incas se habrían emigrado, ¿cierto?, a la celda amazónica, al Parque Nacional de Manú, creando el gran Paitiquin o Paititi. En este caso, cuando hablamos del oro que los incas se habrían emigrado o que guardarían los incas en este sector, hablamos del oro filosofal, del conocimiento que estos seres guardan. El gran Paititi del cual estamos hablando es este gran gobierno intraterreno que existe en el lugar. Recordemos que el satélite Lanzar II de la NASA, el año 1975, sacó una foto de esta parte de la selva amazónica, que es la parte como la zona prohibida, según se dice, en la frontera entre Perú y Brasil, y evidenció que habían 10 pirámides o 10 puntos alineados de dos en dos. Cada uno obedeció una pirámide, en este caso la llamaron los dots, y cada una de las pirámides con el tamaño de la de Keops de Egipto. O sea, de alguna manera comprobando la existencia de grandes civilizaciones milenarias dentro de la selva amazónica, un lugar en que hoy el ser humano no ha podido llegar. Entonces, lo que estamos intentando hacer es, aparte de cumplir objetivos dentro de la labor de contacto que tenemos, es también investigar y entregar una base firme, sólida, referente a que esto es real y que existe. Cuando estos seres toman contacto, ¿pretenden que el contactado forme parte también de esa comunidad? De alguna manera lo que ellos intentan es que las personas que reciban contacto o que reciban mensajes o sean difusoras de este conocimiento, de esta información, en este caso no tengan que vivir con ellos, al contrario, estos sean emisarios y lleguen a un público masivo. Es decir, a ellos no les conviene que una persona que recibió una experiencia o que recibió una información vaya y vivir con ellos en sus comunidades. No, ¿por qué? Porque a esa persona les sirve más afuera. Ellos intentan que el mensaje llegue a más personas y si esta persona puede hacerlo, bienvenido sea. No es la labor, en este caso el contactado, que un contactado se vaya a otro planeta a vivir con extraterrestres o que sea a vivir dentro de los retiros internos. No es una idea. ¿La ciencia, todo esto, dónde está? ¿Cómo juega? La ciencia, en este caso, como te digo, el intento que nosotros tenemos es dar credibilidad y demostrar científicamente la existencia de estos lugares. Por eso la investigación. ¿Y cómo se comprobar científicamente? Y científicamente, claro, se sabe, incluso hay teorías como la Tierra Hueca, la que yo no comparto específicamente, pero se sabe que la corteza terrestre tendría cerca de 30 o 40 kilómetros de profundidad. Incluso se han hecho excavaciones profundas, en este caso en la península de Kola, en el noroeste de la ex Unión Soviética, de la cual se intentó hacer un edificio bastante profundo y se llegó a 12 kilómetros, bastante poco. ¿Por qué? Porque se sabe, o sea, se tiene idea de la existencia de esta gran galería. Es el caso de la Cueva de los Tayos, el descubrimiento de la Cueva de los Tayos en 1969 por don Juan Mónix, que era la frontera entre Perú y Ecuador. Y en esta caverna han entrado grandes expediciones científicas, incluso japonesas, a buscar y a expedicionar dentro de la galería y se han dado cuenta que son kilómetros y kilómetros. El tesoro que había sido rescatado a la Cueva de los Tayos por don Neil Armstrong, el año 1976, imagínate, que iba al mando de una gran expedición inglesa. O sea, ¿por qué? Porque las grandes potencias sabían de la existencia de estos grandes tesoros que existen dentro de estas grandes galerías. O sea, es algo que la ciencia y los grandes gobiernos conocen, no es algo nuevo. ¿Los contactados se contactan entre ustedes? Por supuesto. Porque imagino que no son solo en el mundo, frente a esta experiencia. Hay muchas personas que están difundiendo contactos. La idea un poco... ¿Coinciden los argumentos? Como en todo orden de cosas, siempre hay cosas que coinciden y cosas que no. ¿Pero en lo macro? Por supuesto. A fin y al cabo, el mensaje en este caso, los contactados en este caso, los más serios, siempre el mensaje ha sido bastante esperanzador, bastante bueno, bastante positivo para la humanidad. Yo no comparto los mensajes de contactados que hablan de catástrofes, de destrucciones masivas. ¿Por qué? Porque realmente lo que ellos nos han venido a decir a través del proceso de contacto es que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar nuestro proceso de futuro, o sea, nuestro proyecto de futuro. Es decir, nosotros somos capaces de modificar tanto nuestro futuro personal como colectivo. ¿Nadie va a ayudar? En este caso, los únicos o los responsables grandes de ayudarnos somos nosotros mismos. Ellos están ahí para aconsejarnos, para apoyarnos, pero no van a hacer nada que el ser humano no pueda hacer por sí solos. Eso es muy importante. ¿Y cómo suele organización social? ¿No existe una organización social? ¿Yo soy un investigador? No, 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 ellos. Ah. ¿Qué organización tienen? Bueno, estos seres... Tienen familia, viven en ciudades. Tienen familia, viven, se bloquean, tienen hijos. En este caso son mucho más evolucionados que nosotros socialmente, en este caso no tienen los mismos errores y efectos que nosotros hoy por hoy dentro de nuestras estructuras sociales vivimos. O sea, todos lo han modificado. Podríamos pensar incluso que viven en una especie de supercomunismo, un comunismo perfecto. Perfecto, o sea, en el que todo es para todos, todos por todos, es una cosa así, ¿no? ¿Hay jefes? En este caso los seres que unos controlan o coordinan un poco las actividades son seres que por evolución tienen ese rol. O sea, no son elegidos mediante votaciones, sino que cada uno de estos seres por evolución misma o por visualizar el mismo aura, ¿no? ¿Son eternos? No son eternos. ¿Mueren? Mueren, desencarnan. O sea, la concepción de muerte que nosotros tenemos no es la misma que tienen ellos. Ellos se encarnan para seguir evolucionando. Bueno, pero esa figura... Por supuesto, físicamente se encarnan. Físicamente se encarnan permanentemente. Es decir, siempre es el mismo número. No, no, o sea, pensemos que las condiciones de vida incluso y el tiempo de vida es mucho distinto al de nosotros. Viven muchísimo más tiempo. Pensando incluso que nuestro tiempo... Pero manejan el mismo concepto de vida y muerte. El concepto de muerte que ellos tienen es bastante más amplio. El concepto de nosotros tenemos de vida y muerte bastante cerrado, pensando que la muerte se acaba todo. Pero hablamos como humanidad, como ser humano, ¿no? En este caso el concepto de vida y muerte para ellos es bastante más amplio. Ellos saben que viene después de la muerte, el proceso que se gesta, las vidas sucesivas, ellos creen en la reencarnación. Entonces... ¿Se alimentan? Se alimentan, como nosotros, pero su alimentación es más que nada vegetariana. No tienen necesidad de comer carne. ¿Y todo eso lo encuentran debajo de tierra? No, ellos crean, o sea, sus propios cultivos de alimentos, o sea... ¿Cómo crean sus propios cultivos? O sea, ellos crean, o sea, ellos muchas veces nos han dicho que dentro de sus planetas ellos desarrollan lo que es el cultivo hidropónico, ¿no? O sea, no necesitan consumir los mismos tipos de vitaminas o proteínas que nosotros consumimos aquí en la Tierra. Incluso físicamente, nuestro físico, el ser humano, es un poco distinto al de ellos. También ha evolucionado en su parte física. Por lo cual, el alimento que ellos necesitan es distinto al de nosotros. ¿Necesitan agua? Agua, por supuesto. ¿Necesitan oxígeno? Dependiendo, yo pienso, o sea, yo no tengo la información referente a tantas civilizaciones que existen en el cosmos, pero supongo que existen civilizaciones que no necesitan oxígeno, que vienen de otra manera. O sea, no lo sé, eso no. ¿Y interterrenos? Por supuesto, o sea, ellos sí hay grandes ductos de ventilación en todas estas galerías. ¿Con ductos de ventilación? Claro. Muchos. ¿Y también tienen las mismas características biológicas, entre comillas, que los extraterrestres? O sea, de los grandes maestros de conocimiento, los grandes maestros de los retiros internos, no sé hasta qué punto tenga la misma fisionomía, en este caso, interna, que nosotros. Pero de las grandes culturas que conviven con ellos, claro que sí. ¿Tienen dioses? El dios, el gran dios que ellos creen es exactamente el mismo que nosotros. Un dios inconmensurable, el todo, la esencia primigenia. Es decir, la concepción que tenemos de dios nosotros es la misma en la que nos han entregado a ellos a través de la historia de la humanidad, a través de todo el contacto que se ha gestado a través de grandes culturas milenarias. ¿Y tienen maestros espirituales? O sea, ellos se encargan un poco, siento, ¿no?, que se encargan de seguir a ciertas personas que por evolución lo merecen. O sea, grandes maestros como nosotros, o idealizar, o guiarse por fe, por doctrinas de fe, a ciertos maestros no creo que lo tengan. O sea, no existiría evolución. O sea, nosotros ya estamos dejando un poco eso de lado. Imagínate ellos. ¿Desde que se contactó a usted ocurrieron cosas? O sea, es que el proceso de contacto mío ha sido gradual. Yo no soy un contactado como los que se conocen mundialmente, que han tenido experiencias espectaculares en su vida de sus naves, ni de otros planetas. Bueno, usted me cuenta que se ha encontrado con... Por supuesto, pero mi contacto ha sido gradual. O sea, mi contacto no ha sido un día para otro. Yo no recuerdo cuando niño haber tenido contactos. Yo ingresé al grupo contacto, pertenecí, he vivido experiencias, me he preparado mucho, y los contactos son graduales. O sea, no tenía mayor cantidad de... ¿Qué le pasó por dentro? Es que el cambio interno mío, o sea, o el cambio, incluso se podría decir hasta de conciencia, fue también gradual. Es decir, soy un muchacho, tengo 26 años, y veo todo tipo de etapas. Todo tipo de etapas, todo tipo de... ¿Esta es la más importante? Por supuesto, la etapa presente siempre es la más importante. ¿Lo desorienta estos encuentros? No, al contrario, me da más estímulo y más seguridad, y me cimienta un poco todas las creencias que yo tengo. Eso me solidifica las creencias que yo tengo. O sea, que no estoy difundiendo algo que no existe, o algo de lo que no creo, al contrario. O sea, estoy difundiendo algo que yo sé que es real. Y lo que intento un poco es entregarlo, proyectar a las personas eso que va más de adentro, más que la teoría o que el concepto. Muchas gracias, Valerio. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.